2 y 3 RETODOL ¿Alguien es? No, ni siquiera ha dicho hola Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a RETODOL Hoy día, como ustedes saben, pues somos cuatro Estamos en la compañía Feliz de los cuatro, pues comida Con nuestros esposos Y pues chicas, vamos a hacer el reto Del sec de hamburguesas Papita, o sea, un sec de McDonald's Hamburguesa, papita y Coca-Cola Que la verdad, el día de hoy No lo vamos a hacer nosotras Porque ya ustedes han visto este mismo reto Pero con nosotras en el canal de Paola Así que terminando este video, pasen al canal de Paola Pero hoy en mi canal, chicas Como para ver un poquito el asunto Lo va a hacer Juan Y lo va a hacer David Es que para ellos parece que no fuera alguna Parece que no fuera comida bastante ¿Para mí que quieres? Una, dos, tres ¡Me dio paño, muerdicón! Te estaba a buscar sacoliendo Ay Dios mío Quiero ver, quiero ver Quiero ver si eres el más comelón Me estoy dejando lente para concentrarme Para ver bien, para ver bien Para mirar Para no ver, solo comer nomás Ah, para no ver la cámara Ay Dios mío Ya nosotros somos las porristas Eso lo vi Eso fue Juan Con la nariz Por 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 la nariz Come, come, come. A ver, abre. ¿Qué te pasa? Come, Pasi, come. Come, come, come. ¿Para qué me tragaste tanto pan? Come, come. Mejor te voy a dar la mitad ya. ¿Te acuerdas? Es la vengala. Come, 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 come. Come, come. ¿Qué te voy a comer? Me voy a decir que te lo hago casa. A ver, Juan. Esos de labios carlos. Es un jabón. Esa voz casa, Juan. Van a faltar las papitas. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. ¡Oh, Dios mío! Juan, me formé los dedos. Me estás haciendo quedar mal todavía. ¿Cómo me vas a...? Por favor, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás con soya? No, vamos a ir al concurso de zumos. Apúrate, papi. Ay, apúrate. Mira, yo no como así. De verdad que yo como despacito siempre. Sí. Sí. Es un testigo. Como es un reto, hay que pagar. ¡Dabí, apúrate! Este es el chiste, sí, mi amor. Muy rápido. El Juan se la tomó en serio. Sí. Es la primera vez que veo a Juan comiendo rápido. Otra vez si se demora. Siempre es el último. David está más delicado que yo, ¿ah? Sí, pero no tengo tiso. Déjame. ¿Qué tienes? Este me agarra de su pañuelo, de su galleta. Cuento confiado, confiado. Pensaba que no iba a comer. En su boca guarda una hamburguesa y media ahí. Y a ver si ustedes han estado diciendo que es muy lenta, que no sé. Claro que es difícil, puede. Es que la hamburguesa se te queda ahí en el pecho. Aquí me golpeé mi espalda. Me falta poquito Juan, ¿ah? Comi, 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 comi. No, 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 no. Juan come lento. Siempre nosotros acabamos de comer y Juan está empezando. Sí. Es la verdad. Mira cómo está. Falta poquito. Mira David, mira que te va a ganar, oye. Con un poquito de agua. Apúrate, amor. Ahí está, vacío está. No acabo, David no acabo, vean. Hay papitas todavía acá y hay bastante roca chula. Después de haberse quejado en el otro video, supuestamente yo me había embarrado todo. ¿Cómo acabó él? Y yo quería totalmente limpio. Que íbamos a pensar que íbamos a tener a Oxila acá en el video. Bueno, pero la verdad que bien me lo quitaron. No te va a dar acá el pecho. ¡Dale todo! No pues que la verdad, cuando la verdad que no te hemos comido, ellos pensaban seguro que no iba a llenar o que era una cosa fácil comer la hamburguesa y la papa. Bueno, chicas, el ganador del día de hoy fue David. ¿Qué te pasó? ¿Qué quieres? Víbalo, víbalo, víbalo. Bueno, fue Juan, alias el Goxila. Bueno, ganó Juan. Juan, esta vez. Ya. Pero tenemos otro reto más adelante, chicas. Espero que tú ganes, David. Me has decepcionado completamente. O para que ya no sea comida. David se está muriendo. Mira, yo les cuento una cosa. Estas chicas querían comprar 20 hamburguesas. ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate 20 hamburguesas. ¿Para no va tanto? 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 No, pero es que no lo vamos a pensar en este. No pensábamos que iba a llenar tanto. Sí, pero... La de pollo más rica. Se la recomiendo. Vénganse a Japón y coman de arrepollo. Bueno, chicas, ya. Ganó Juan el día de hoy. Así que su estrellita, Juan. Me da ella, tú me da ella. ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó? El, la basura. Bueno, lo que ellos han ganado es estar llenos ahorita. Sí, porque como no cocina, no van a comer. Han ganado solo de estómago. Es lo único que han ganado. Sí. Bueno, chicas, antes de que sea tan largo este video, ya me despido. No quiero, pues. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Espero que les haya gustado. No era justo. Sí, sí, sí. No era justo, porque ahora que no puedo ni moverme, ya te quiere despedir. Así no me pensiones. El reto 2. Juan fue el ganador. David fue el perdedor. Queremos que en los próximos videos por lo menos gane No, pero es otro video, pero que no se haga comida Pero para eso nos pueden ayudar ellos Por ejemplo, yo quería hacer un video de transforme Yo me dio este de mi mujer con la David Con la David, con la David Ahí sí pierdo, ahí sí pierdo Ahí gana, ahí sí gana El maquillaje que la Paula te hizo, que te transformó Bien mamacita estabas ahora ¿Sí o no? Ahí gana, ¿sabes? Tú la ibas Juan No, yo sí la ibas, yo sí la ibas Me confundí en ella, pensé que era tu hermana Bueno chicos, hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, pasen por el canal de Paola Sí, ahorita nada más pasen por el canal de Paola Suscríbanse a nuestros canales Denos ideas, comenten y compartan Así que nos vemos hasta el próximo video Y no somos puercos, nos han hecho comer así Nos han hecho comer así Ha sido por el de que luego tenía que comer Y más que nada es que ustedes nos dieron las ideas Sí, nos dijeron un video con sus esposos, un video y ya ¿Pero de comida? Sí Es que lo más fácil era ahorita esto porque estamos con el tiempo medido Entonces otra cosa sí va a ser muy difícil Y aparte Mira, el otro reto 2 tiene que ser el de Perú Pero retos ya locos Retos extremos Tírate de barranco, pero sin puente En extremos Imagínate Se nota que me ama Si el reto falla, no importa Si falla, te voy a ser tirada No, que sé Se tira, si se sobrevive, es que ha ganado Que sobrevive, ha ganado Bueno chicas, hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos en el próximo video Bye Y acabó, reto 2 Ahora no soy un amigo, ¿no?